Bueno, y haber abusado de los poderes que le confiere el Estado como jefe de IRE en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango, le está costando al alcalde un proceso judicial. La noche del miércoles pasado, Julio Amílcar Ambrosio Ramírez, de 38 años de edad, alcalde de San Pedro Necta, del departamento de Huehuetenango, fue detenido por orden de captura por dos delitos, uno, abuso de autoridad y dos, usurpación de funciones. La captura fue emitida por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Huehuetenango, el pasado 26 de mayo de 2016, y ejecutada en el kilómetro 268 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea, Shinashog. El funcionario fue puesto a disposición de un juez de turno y se espera que sea trasladado a la judicatura correspondiente para la audiencia, de primera declaración. La detención del alcalde se deriva de una denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de San Pedro Necta, después de que pobladores sacaron empleados municipales de su oficina y no le permitieron regresar a ocupar su puesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!